¿Conoce la verdadera razón de por qué CR7 firmó con la Juventus y no con el Manchester United? Una de las más grandes eras en la historia del fútbol ha terminado, pues lo que Cristiano Ronaldo nos regaló a todos los amantes del fútbol vistiendo la camiseta merengue, quedará grabado para siempre en nuestras mentes. El portugués es sin duda uno de los dos jugadores más importantes en la historia del Real Madrid junto con Alfredo Di Stéfano, pues sus números en el club son clara muestra de ellos. En nueve años en los que defendió al Madrid, jugó 438 partidos oficiales y 42 amistosos, marcando 450 goles oficiales y 21 en amistosos, es decir, promedió más de un gol por partido. Además, dio 115 asistencias, lo que significa que entre sus goles y asistencias, Ronaldo le regalaba una alegría a la afición madridista cada 38 minutos. Por si fuera poco, marcó 44 hat-tricks, el récord más grande del fútbol español. Anotó gol en 274 partidos, el 63% de los encuentros en los que jugó. Y con él en la cancha, el Madrid consiguió el 72% de las victorias. Ganó 3 pichichis de la liga, 4 balones de oro vestido de blanco y 16 títulos en total, incluidas por supuesto 4 champions. En pocas palabras, un palmarés brutal que prácticamente ningún otro jugador puede presumir en el mundo defendiendo una camiseta. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, Cristiano tuvo en los últimos años una guerra de egos contra el presidente del club, Florentino Pérez. Pues con las constantes presiones de CR7 para que se le renovara su contrato y su intención de siempre ganar y ganar más dinero para ser el futbolista mejor pagado del mundo. Mientras que Florentino no quería seguir pagando millonadas por un jugador de más de 30 años, todo terminó con el divorcio de ambos ya desde hace algunas temporadas. Pues Florentino ha intentado desde entonces conseguir un sucesor del 7 portugués. Sin embargo, Florentino tenía claro que no quería pasar a la historia como el presidente que le dio las gracias a Cristiano. Es por eso que acordó con el futbolista rebajar su cláusula de rescisión de mil millones a un 90% menos. Pero Florentino fue muy enfático en que no quería empoderar a un club que podría ser un potencial fuerte rival para el Real Madrid. Es por eso que ni para el Barcelona ni para el PSG aplicaría ese descuentazo del 90%. Cristiano Ronaldo soñaba con regresar al Manchester United, pero con el capital de los Red Devils, su plantilla actual y siendo dirigidos por José Mourinho, el Real Madrid no veía con buenos ojos la llegada de Cristiano al Manjú. Es decir, sentía pasos en la azotea. Es por eso que se le abrió una gran ventana a la Vecchia Signora, prácticamente el único club al que Florentino permitió marcharse al portugués que tuviera los recursos económicos necesarios para pagar los 112 millones de euros que recibirá el Madrid por la transacción. Además, el portugués estuvo conforme porque va a ganar 30 millones de euros por temporada, casi cuatro veces más que los futbolistas mejor pagados de los bianconeros. Es decir, Gonzalo Higuaín y Dybala. En resumen, Cristiano Ronaldo terminó en la Juventus prácticamente por un acorralamiento del Real Madrid y, claro, por el jugoso salario que va a recibir. Pues sobra decir que el Manchester United y otros grandes clubes como el Bayern Múnich, el Chelsea y el Manchester City, por supuesto que podían pagar por el traspaso de Cristiano y su multimillonario sueldo. Sin embargo, el Madrid no le ha dado muchas opciones a Cristiano de elegir. ¿Y tú? ¿Crees que Cristiano Ronaldo pueda llegar a ganarle una Champions al Madrid defendiendo a los bianconeros?